Fundados por Fidel el 28 de septiembre de 1960, los Comités de Defensa de la Revolución celebrarán su décimo congreso los días 26, 27 y 28 de septiembre próximos. Al evento lo antecede un amplio programa de actividades que incluye la entrega de la distinción 28 de septiembre a cederistas con una amplia trayectoria revolucionaria y una demostrada dedicación a las labores de los comités, tal como ocurrió en el CDR número 2, zona 50, reparto sandino, municipio de Puerto Padre. En la ceremonia fue condecorada la cederista Aleida Hernández Saltero por su probada trayectoria revolucionaria y fidelidad a la patria. Todo lo que he hecho lo hago siempre con ese amor, ayudo a las personas, participo en todo lo que se hace en esta comunidad, yo estoy. ¿Qué significa para usted recibir la medalla? Un orgullo grande, un orgullo grandísimo, porque pienso que a pesar de las dificultades que estamos viviendo uno no puede dejar de ser revolucionario porque más bien uno tiene que avanzar. Imagínese, la fuerza y voluntad que tengo yo para estar así y yo seguiré ayudando y ayudando y ayudando. Yo lo único que hago es ayudar a la humanidad. Aleida tiene muy merecido ese reconocimiento, afirman los vecinos. Siempre dando su granito de arena a nuestra revolución, siempre he sido una mujer guerrillera. En la hora que sea necesario, la compañera da un paso al frente. Le deseamos una feliz vida para que siga luchando junto a nosotros, los revolucionarios, y que siempre da el paso al frente. La entrega de la distinción 28 de septiembre a sederistas de Puerto Padre antecede al acto municipal por aniversario 63 de la organización, previsto para el próximo día 23. Orlando Leiva Almaguer, LTV Noticias.